¡Muchachas! Modestia aparte, mis hijas son las más hermosas de todo el Valle del Café. Que usted solo piensa en casarnos a todas con hombres de posición. Eso ya lo sabemos. ¡Qué madre no sueña con eso! ¿Te imaginas? ¡Una con cinco hijas! Lidia, mi muñeca traviesa, vanidosa como ella sola. ¿Y Cecilia? El problema son las fantasías que crea y retiene. El asunto de Mariana son las emociones fuertes. Dicen que soy exagerada, pero no existe muchacha más bonita que ella en toda la ciudad. Camilo es perfecto para Jane. Pero ¿quién me sacó más canas en esta vida? ¿Quién? Pues de mí puede despreocuparse. Yo misma voy a resolver mi vida. No eres una niña. Estás en edad de pensar en casarte. Si no es la prioridad, ningún hombre va a impedirme ver el mundo. ¿Qué fue eso? ¿Cómo que qué fue? Fue un beso. Te aproximaste mucho a mí. Me aproximé y la culpa es mía. Realmente nosotros... Calma, calma, calma. Tengo una idea. Si no hablamos, no peleamos. Vamos a hablar de ti. Hablas del matrimonio, pero le temes al amor. ¿Viniste con tu estilo diciendo ser amigo? Pero yo no besé solo. ¿Pero fuiste tú quien comenzó? No sabe lo que una mujer como yo debe aguantar callada para sobrevivir en este mundo de hombres. Voy a salir de aquí. Voy a conocer el mundo entero. De mis hijas cuido yo. Esa muchacha tiene algo que me saca de quicio. Aunque lo conozco a poco, estoy segura que no podrían existir en el universo dos personas más diferentes.